Miren amigos, les voy a presentar este sistema de sonido que instalaron en un Volkswagen Jetta 2001 De hecho este es un trabajo del taller Dr. Zone que se encuentra en Puebla A finales del año pasado lo visitamos este taller Y estaba en proceso de fabricación todo el trabajo de la cajuela Cabe mencionar que el auto lo conocen como el diablo Y de ahí el diseño De esta especie de trinches Que le fabricaron Ahí para mantener la temática del diablo De hecho también aquí Atrás del respaldo Tiene otro detalle Cabe mencionar que también se alcanzan a ver En estas esquinas Así puntiagudas Se le quiso dar la forma como de unos cuernos Y parte del diseño de fabricación Incluyó unos rieles Para poder desmontar Esta caja con esos cuatro Por acá atrás Se ve Se ve el Conector por si se quiere Desmontar esa caja acústica Igual Esta caja con los cuatro medios Coaxiales que son de la marca Veima También se puede desmontar Y no se alcanzan a ver Muy bien pero Son un par de subwoofers De la marca Massif En total Se incluyeron Cinco amplificadores Un amplificador Para estos medios Otro amplificador Para estos medios El tercer amplificador Es para Los Veima Coaxiales Otro amplificador Que es un Banda de 5000 watts Que se encarga De alimentar El par de subwoofers Y el quinto amplificador Es el que se dedicó Para todos los agudos Cuatro de los amplificadores Son de la Marca Banda Y de este lado Está un panel Con un amplificador Suono Que les parece El diseño Todo el trabajo De fabricación Que se hizo Ahí en el taller De Dr. Zone De hecho En la descripción De este video Les vamos a dejar Un link Del facebook De Dr. Zone Aquí están Los otros Amplificadores Este Viking De 5000 watts Ese amplificador Que es el más Grande Es el que está Alimentando El par De subwoofers En cuanto al sistema Eléctrico Ahí en la zona Del motor Se hizo El big tree Y se montó Una batería Más grande No es la original Y en la parte De atrás Se instalaron Dos baterías De litio Obviamente Quedaron ocultas Posiblemente Más adelante Si tengan Que Cambiar El alternador Pero de momento Ese es el equipo Con el que cuenta En cuestión De Las baterías Les digo Una en frente Que otra le vamos A tomar Y Dos De litio Aquí en la parte Trasera Les repito Es un Volkswagen Jetta Modelo 2001 Y Es de El estado De Tlaxcala Ahorita Nos van a abrir El cofre Para ver El detalle De la otra Batería Y El big tree Aquí es La batería Que Es más grande De hecho Este tipo De baterías También las utilizan Mucho Para competencias De SPL Aquí se ve El grosor Del cableado Les repito Aquí nada más Se le cambió La batería Y se hizo El big tree Y ahora si Nos van a poner Un poquito De música La caja acústica De los Subwoofers Es Nada más Ventilada Caja acústica Ventilada Y Les repito En la descripción Del video Vamos a dejar El Link Del facebook De El instalador Por si Tienen alguna Duda O más Información Puedan Preguntar Directamente Al instalador Preguntar Pean D earthly Unrés De Un Preguntar ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué piensan ustedes Pero da gusto Encontrar así proyectos De Open Show Con tan buenos acabados Con tan buen Trabajo En la fabricación ¿Qué les parece a ustedes? Esperamos sus comentarios